Casi al mediodía. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, hoy, martes 11 de septiembre, Oscarito, amigos, se cumplen 11 años del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. El mundo recordará por siempre esta tragedia que se llevó miles de vidas. Este hecho dio un giro a las políticas de seguridad en los aeropuertos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo. Mi querido Oscarito, el presidente Obama encabeza una serie de actos de homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Además, hay que recordar, Casimira, que este ha sido uno de los pocos hechos en el mundo transmitido a millones de personas en vivo. Sin lugar a dudas, un hecho histórico contemporáneo imborrable en la historia de la humanidad. Así es, lamentable, sin duda. Todavía son muchas las historias que se van contando acerca de los sobrevivientes y de la gente que ha perdido a sus seres queridos, ¿no? En este trágico hecho. Así queríamos arrancar casi al mediodía hoy, sin olvidarnos de este tema que es sin duda fundamental para la historia mundial. Bueno, quiero contarles que la música es su pasión. Lo ha demostrado desde que era pequeñita, muy niña. A lo largo de los años, ya con mucha experiencia, fue impulsionando en distintos géneros musicales. Su proyección va más allá de su profesión porque quiere tener una escuela de música y enseñar lo que más le gusta. Deisi Aracaki de Cabrera, más conocida como Mimi Aracaki, nació en Trinidad, Beni, el 8 de julio de 1965. Es hija de pastores misioneros, canta desde sus cuatro años. Comenzó en las iglesias, festivales colegiales y reuniones sociales, siempre acompañada de su familia. Se casó con el músico y productor arreglista Keno Cabrera, con quien tiene cuatro hijos, Daniel, Ismael, Emanuel y Joel, quienes también heredaron el talento y el amor por la música. Mimi Aracaki ha escrito su historia musical en estilos muy variados, pero ha predominado siempre su influencia por el jazz, el soul, la bosa nova, el funky, el folklore boliviano y el blues. Ha grabado y ha participado en más de 30 discos, tanto suyos como invitada. Actualmente es la gerente administrativa de su propia productora llamada Haas Producciones. Ha sido ganadora del Festival Nacional de la Oti en el 88, representando a Bolivia en el Festival Iberoamericano de la Canción Oti. También representó a nuestro país en México en el Festival Internacional de la Canción en Cancún, 1993. Trabajó junto al destacado periodista Cucho Vargas en el programa Enfoques. Todo empezó a sus 17 años, en una vacación de estudios universitarios de psicología que cursaba en el Brasil, cuando incursionó experimentalmente en el canto con un grupo musical cruceño llamado Las Águilas de Bolivia. Ahí nació una motivación musical distinta en ella. Empezó a amar la música más que nada. Retornó a los 21 años del Brasil y desde entonces hasta hoy radica en La Paz. Grabó dos discos simples, una balada junto al grupo llamado Correction y el otro de Lambadas, con un grupo denominado ¿Qué onda? el año 87. Ese mismo año participó junto al grupo Luz de América en la primera versión del Rock Ball. Viajó a los Estados Unidos en una gira por varios estados con la orquesta tropical Swim Valley. Y antes de acabar el año, grabó un larga duración con la banda denominada Mimi and the Kluxen Band. Después grabó un álbum enteramente cristiano titulado ¿De dónde somos? Y desde el año 92 a la fecha, integran junto a su esposo el grupo EK. El año 2003 grabó un CD de jazz europeo junto a La Paz Big Band, con arreglos del director del proyecto, el saxofonista danés Anders T. Andersen. El 2006 fue invitada por el pianista y arreglista holandés Mike Del Ferro a participar en un proyecto cultural denominado Bolivian Rhapsody. Presentado al público el 2007 bajo el nombre de Hojas Secas. Mimi participa en el Festi Jazz desde el año 2009. También viajó a Sao Paulo para dar un concierto junto a Diego Figuereiro. Todo con el afán de proyectar a la Big Band de Bolivia para llegar a ser una escuela de música y creadora de más bandas. Hoy con nosotros, la gran artista Mimi Arakaki. Así es, la gran artista Mimi Arakaki. Véngase, Mimi, por favor. Porque, ¿qué trayectoria la tuya? Muchas felicidades. Nuevamente, qué gusto verte. Y nuevamente, bienvenida casi al mediodía. Muchísimas gracias. Ya me siento en casa. Sí, ¿verdad? Y nosotros también te sentimos parte nuestra. ¿Qué impresión te deja el Festi Jazz que está ya en su última semana? La satisfacción de haber podido una vez más demostrar todo esto que acá nos mueve, que es la música, de poder compartir con un público que está tan sediento, que es tan respetuoso, tan cariñoso. Casimira, nos fue tan lindo el pasado domingo. Estuvimos en nuestra presentación en el Teatro Municipal y fue una satisfacción enorme para todos los 23 músicos que estábamos ahí porque el público estaba enganchado con nosotros. Claro, ¿cómo no? Ahora, Mimi, estamos en el mes de Cochabamba, de Pando, de Santa Cruz, pero hay una canción tuya que me encanta, que es Niña Camba, y con esa voz espectacular, no me van a perdonar los televidentes que no te pida que cantes algo acapella. Oh, my God. Además, ¿qué es tu especialidad cantar acapella? No se va a darlo siempre, o sea que... Adelante, Mimi, te escuchamos. Fusionado un poquito así. A ver. Si veré, papá, papá, te iré, niña, al recordar, veo tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí. Mi canto reclama tu voz y yo a la flor de tu piel. Y esta noche tibia de lejos te siento venir. Palabras de amor que hoy se alejan de mi corazón. Cual gaviotas que no volverán a posarse en mi arena sin sal. Sirenata, frente a tu balcón, soy bohemio que dice su adiós. Soy un ave triste que busca la felicidad. Hoy, camba, yo sé que te llevo dentro porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Niña, te dejo todos mis versos. Me voy esta noche lejos donde te pueda olvidar. ¡Bravo! Espectacular, qué lindo, qué lindo. Es un regalo para todo nuestro público seguidor que, bueno, día a día está acompañándonos desde Santa Cruz. Toma asiento, ponte cómoda, Mimi. Continuamos con los invitados que, bueno, vienen desde muy lejos. Ellos interpretan un tipo de música difícil de definir, pero muy apreciado por la mayoría de sus seguidores. Han viajado por todo el mundo y han sido galardonados por donde han estado. Llegaron a Bolivia para el Festi Jazz y los conocemos hoy, aquí en Casi al Mediodía. Mabe y Swan Pool, apodada como la pequeña Ella Fitzgerald, por el legendario tomonista Curtis Filler, es una galardonada vocalista, compositora y letrista que ha abierto una gran expectativa en la escena musical. Swan goza de una brillantez vocal sin rival que ha roto muchas barreras musicales, siendo capaz de amalgamar sin esfuerzo los géneros del jazz, rhythm, blues, soul, funky y hip-hop. Esta cantante vivaz, expresiva y apasionada, es a menudo comparada con vocalistas como Eric Badu, L.A. Fitzgerald, Jill Scott, Diana Washington y A.B. Lincoln. Mabe y Swan Pool está acompañada por tres notables músicos de la escena del jazz contemporáneo en los Estados Unidos. Jeremy Vance Claymonds en la batería, Russian Cocktail en el contrabajo y Carlton Holmes en el piano. Swan trabaja en una diversidad de géneros como vocalista de la Big Band de Bill Lee, padre del famoso cineasta Spike Lee. Fue también elogiada como vocalista revelación del festival Indie Chas 2007. Grabó con Night Wonder, productor ganador del premio Grammy. Su talento natural la llevó a trabajar en grupos de música gospel como The God Voices, Chassenville y Spirit Rollets. Después de una trayectoria de 22 años sin ningún entrenamiento vocal, decidió asistir a la prestigiosa Universidad de Carolina del Norte. Mientras estudiaba, fue directora vocal y cantante principal en producciones como Crowns y Elvie, por las cuales recibió comentarios elogiosos de la prensa y la crítica. Swan ha recibido muchos premios notables por su trayectoria musical, incluyendo los de Port Transit Centrum Jazz Festival, Baby Carly Jazz A Hit, Sisters in Jazz, Indies 2007, Jazz Vocalist to Watch, y el premio a la artista destacada otorgada por compañías de música como River Nation, Indie Music, Universe y Sonic Beards. Swan ha trabajado, estudiado, y grabado con grandes músicos del jazz como Kurt Allen, Roy Hargrove, Dr. Billy Taylor, Fred Wesley, Nathan Davis, Hubert Love, Winner Harper, Jeff Tain Woods, y una multitud de otros músicos pioneros en su campo que le han permitido consolidar y proyectar su estilo y su sonido. Hoy tenemos Baby Swan y Jeremy B. Clemons. ¿Qué les parece nuestros invitados que vienen desde Estados Unidos? Bienvenidos a casi al mediodía. Permítanme darles un beso. Otro beso más. Es de la costumbre, ¿no? Doble beso. Qué gusto tenerlos. Bueno, ¿cómo se sienten en nuestro país? ¿Cómo los han tratado? Estoy muy feliz aquí. Me han tratado muy bien. Ha sido una gran experiencia y estoy seguro, espero que tengamos otras oportunidades para regresar. Claro que sí. Es la primera vez que vienen, ¿no es cierto? Bolivia es grandioso. Hemos tenido un lindo tiempo interpretando música, conociendo personas y ha sido de verdad una experiencia bastante significativa. Bueno, y este pasado domingo han estado en el Prado, en La Paz, y la gente no dejaba de aplaudirlos. Realmente han tenido un espectáculo fabuloso. en la presentación, en el Prado, ¿en el Prado lo pueden escuchar? Les decía que en el Prado han estado presentándose este pasado domingo y la gente no paraba de aplaudirlos. ¿Escuchan? ¿Escuchan al traductor? ¿Escuchan al traductor? ¿Escuchan al traductor? Sí. Muy bien. Bueno, lo que yo quisiera... Sí, adelante. Como dije, ha sido una experiencia fabulosa. Ha sido excelente presentarnos acá y abrazar y abrazar la cultura y a la gente que vive acá que ha sido tan receptiva de las personas que nosotros. Ha sido ya una experiencia fabulosa. Simplemente la posibilidad de ver gente que tiene tanta receptividad hacia la música. Eso es algo que nos enorgullece ser parte de ello. Muy bien. Ustedes que vienen de Estados Unidos, esta debe ser una fecha también bastante triste para recordar. ¿Se acuerdan que estaban haciendo hace 11 años ese 11 de septiembre fatídico? Empezaremos, por favor, contigo. Sí, me acuerdo muy bien. Estaba trabajando en una naviera con mi hermano. Teníamos una banda que tocaba en un crucero y me llamó. Hoy te entran en la mañana para decirme, levántate, hombre, ¿sabe? Alguien ha volado en el Centro Mundial de Comercio. Yo no podía creerlo. Y yo no pude tocar más. Me quedé, me tomó bastante tiempo recuperarme y entender lo que estaba pensando. Estaba, de hecho, en algún lugar en California, en algún lugar cerca de la costa. Y me acuerdo que era un día martes. Nunca me voy a olvidar. Estaba trabajando, tocando con mi hermano en esta línea naviera, en este barco. ¿No perdiste a ningún amigo, a ningún familiar en esa ocasión? No, no que yo sepa. No, no, no conozco personas que habían personalmente perdido a nadie. Pero hay mucha, pero viviendo en Nueva York, seguro conoces personas que han conocido a otros amigos, a otros familiares que han perdido personas que trabajaban en el Centro Mundial de Comercio. y yo recuerdo que algunos papeles que volaron el día del atentado cayeron sobre el patio de un amigo que vive por ahí. Es algo cercano que nos ha tocado a todos. ¿Y tú, Mavis, qué recuerdas de ese fatídico día? Sí, estaba trabajando como profesor asistente con chicos de segundo año de primaria. Aparecieron las noticias. Era difícil creer, asumir que eso estaba sucediendo. Fue tan masivo, tan grande este atentado. Otra cosa que ha sido muy difícil para nosotros ha sido hacer comprender la magnitud de esa tragedia a los niños. Ha sido una experiencia muy, muy triste para todos en Estados Unidos. Definitivamente. Bueno, ustedes están aquí para hablar de música, pero yo quisiera pedirte un favor especial así como se lo pedí a Mimi. Como un pequeño homenaje a tantas víctimas de ese 11 de septiembre, algún tema que se te venga a la mente que nos puedas interpretar también a capela. Yo estoy pensando de ti pensando de ti Pruebiendo todas tus esperanzas y sueños que van a ser y si no hubiera algún rango sé que el sol va a brillar de nuevo I'll be praying for you you la canción dice estaré orando por ti recortándote siempre feliz. Hacemos una pausa en casi el mediodía y retornamos enseguida con nuestros invitados y nuestro almuerzo participe como siempre están invitados todos. Pruebiendo 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 Pruebiendo